buenos días buenos días aquí estamos hoy es viernes y le vamos a lechar ganas estamos dando a 3 2 por 5 aquí en escárate en la herramienta tenemos de dólar tenemos de varios precios diferentes y le estamos le echando ganas ganas pues ni modo no nos queda otra porque necesitamos venta porque estamos juntando para ir a comprar más mercancía más mercancía entonces vamos a ver cómo nos vaya ahora esperamos bien pues a ver a ver ni modo ni modo y acomodamos mañana vamos a dar a 3 2 por 5 de las bandejas vamos a dar lo de la mesa de herramienta a 3 2 por 5 también las luces a 3 2 por 5 vamos a vender barato más barato que la carne de gato porque necesitamos ventas entonces vamos a ver qué pasa mañana le vamos a echar las ganas y a ver qué sale a ver qué sale ahorita vamos a ir a la tienda un ratito a ver si sale un poco de venta y ya chingale mañana que es sábado y domingo entonces ahí estamos buenos días buenos días todos a 3 dólares buenos días buenos días ya sábado estamos en 15 señor en 15 estamos echando una no estamos dando a 3 2 por 5 a 3 2 por 5 queremos sacar todo de aquí entonces estamos dando más barato que la carne de gato como están viendo ustedes aquí está toda la gente comprando a ver qué oferta se lleva mira wow toda la mercancía la herramienta y todo a 3 2 por 5 a 3 2 por 5 entonces vamos a ver qué sale ahora porque necesitamos venta la patrona ya me quiere correr de la casa entonces vamos a ver qué sale a ver qué sale todo lo de la mesa 3 2 por 5 de esta mesa señora todos a 3 2 por 5 pura carne asada ahí ahí a 3 2 por 5 también todo de ahí señora 3 2 por 5 más barato que la carne de gato señor aquí le echando las ganas ya que nos queda ya que nos queda no hay de otra eso los tengo en 8 dólares señor nuevos en caja mira ahí están y en la tienda estoy dando a dólar atención para que vayas a la tienda a dólar después de las 11 abrimos señor después de las 11 pregunta precios pregunta precios eso la tengo 50 dólares con todo y su cargador señor a 32 por 5 señora 32 por 5 todas las bandejas está 32 por 5 también de esta mesa a 32 por 5 hay luces y todos tienes que gastar unos 30 horas jajaja a 32 por 5 está barato a 32 por 5 ni modo le echando las ganas pensando las ganas y pues si ya que me quedo señora no hay de otra como usted lo dice no hay de otra ahí tiene que ahí tenía que ver por ahora no creo que no sé para la toalla todo de esta mesa está 32 por 5 señor todo eso a 32 por 5 te lo dejo en tres dólares la pieza y cuántas piezas pantalones hay dije tres cada uno a ver cuántas piezas hay para darle un dólar de descuento a este señor a ver cuántos hay para ver qué precio le podemos dar puro pantalón o también camisa a ver cuántos pantalones hay preguntan precio preguntan precio cómo vamos la con bien bien aquí hay ahí está la caja y también por la pistola hombre mira la cajota ese grande nada más compra la pistola o tornillos no 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 hay tres tres nueve dólares ocho bolas por los tres dile ocho este veinte de que es bueno nueve dólares así para que darle un dólar estamos muertos de hambre ahorita muertos de hambre ahí son cinco ahí son diez vámonos recio vámonos recio no saber qué sale a ver qué sale echando las ganas a tres vendimos aquí a la tienda de volar para porque tommy traían una venta chingona si 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 se hizo la venta y aquí estoy con el martini baby vino a visitar la tienda que va a decirles martín y de las cosas de dólar hoy este es cierto que más cosas de la top pero unos 500 dólares a ver qué tanto me da a ver si es cierto da menos 500 a ver si es cierto como en los 500 martini como andas allá de presumido que vas a dar descuento y que la fregada a ver uno dos tres allá te los cuento ya oíste partir y baby como deja sufrir mal y tú tommy que les quiere decir a los de youtube los tommy es el hombre enmascarado negro aquí vino otro cliente amigo mío también anda comprando que les quiere decir a la gente verdad no es buenas cosas pura carne asada ya oíste y mira también para que vean ustedes ya estamos dando aquí a dólar a la tienda por un mes vamos a dar todo esto a dólar la pieza y aparte aquí están los muebles ya las reglamos ya las hacemos bonitos mira qué bonito están mis muebles no esta tienda va a cambiar porque cambia porque cambia el día que pasa eso va a nevar entonces ya vamos en china de regreso a la karate a las segundas porque tenemos que seguir vendiendo entonces ahí estamos ahí le siguen sígale ni modo ni modo ya es sábado ya estuvo todavía no hay gente todos estos carros son los vendedores no son los compradores entonces como están viendo ustedes ya no hay nadie no hay nadie nada más está el gogorio con su canal de youtube que no llega ni un escritorio todavía pues ni pedo no le siguió con la carne asada no paga youtube y nos paga todavía pues mira como vean ustedes estamos dando barato a 3 2 por 5 no salió mucho ni modo a seguirle a seguirle porque no hay de otro en este negocio a ver qué más sale qué más sale entonces ahí estamos hasta mañana hasta mañana 13 dólares mejor dar una cosa más para que sean los 15 buenos días buenos días ya el domingo estamos rematando posidos donde es 12 dólares por todo si son si ahí son 10 más 2 está bien 12 dólares aquí estamos le echando las ganas como siempre no importa 3 2 por 5 lo que encuentras ahí lo que encuentras ahí vámonos necesitamos venta ya es domingo y no hay billetes vámonos necesitamos ahora sí juntar los billetes aquí le echando las ganas como siempre porque no hay de otras tenemos que rematar porque malas noticias creo que vamos a ir de compras hoy mismo hoy mismo entonces necesitamos billetes a ver cómo nos va a ver cómo nos va estamos con martín y quiere que le va que quiere que le regañamos qué quieres como te regañan martín que te hagan que cuando mi esposa me regaña me nalguea me da nalgadas una persona por aquí salió diciendo bien brava que me va a regañar a mí la persona que me regaña me da nalgadas y no no me regañen bueno vente para regañarte bueno vivo de aquí le echas de las ganas porque no hay de otro martín quiere que le regañamos y no se puede regañar o ni modo aquí estamos le echando las ganas como siempre que pasó gogorio cómo va todo trabajando machine ring no hay nada no hay nada pues ni modo vamos a ver qué sale vamos a le echarle las ganas las ganas ni modo a ver qué sale todo a dólar a dólar todo está dólar a dólar a dólar a dólar a dólar señora préstale a tomar ahí un dólar para que me compre algo por favor cómo estás le echando ganas está despacio despacio mira apenas son las 11 y algo ya está vacío el calor mata todo ni modo ni modo ni modo aquí estamos siguiendo le echando las ganas las ganas ni modo ni modo ha estado despacio 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 por lo bueno que vamos a ir a comprar más y a ver si ahora si sale carne asada porque yo estoy pensando que ya me está haciendo falta la carne asada pues si apenas son la 1 y media ya no hay gente dimos a 2 dimos a dólar dimos 2 3 por 5 híjole y no todavía batallamos un poco por lo bueno que es aquí estamos y vamos a ver qué sale ahora vamos a ir a comprar más mercancía esperamos que salga carne asada les voy a grabar el proceso de comprar mercancía nueva y a ver qué nos sale para este fin de semana por todo moneda les quiero decir a todos los que se escribieron gracias a todos los que ven mi canal gracias a todos que vinieron a saludar y aparte en la tienda en la 29 11 a la media avenida vamos a estar dando a dólar a dólar yo creo por unos dos tres semanas vamos a ver cómo nos va a dólar ahí en la tienda estamos abiertos al 12 hasta las 6 de la tarde lunes a sábado entonces ni modo le vamos a seguir tenemos a comenzar a limpiar y recoger todo esto porque no se recoge solo entonces les quedo así todos gracias y adiós